Tiene la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Antes que nada, quiero agradecer al maestro Arturo Herrera por las respuestas que amablemente expuso a los integrantes trazadas con anterioridad. Como usted lo subrayó, secretario de Economía, la economía mexicana ha mantenido finanzas públicas sanas en medio de un contexto internacional complicado. El Paquete Económico 2020 está elaborado con estricto apego con los principios de responsabilidad y fiscal necesarios para mantener la estabilidad macroeconómica. Ejemplo, se contempla como meta un superávit primario equivalente a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Así mismo, la política de ingreso y la política de gasto están orientados a ampliar el espacio fiscal para financiar un crecimiento incluyente de todos los sectores productivos de nuestra economía. La política de ingresos propone una serie de medidas para fortalecer la recaudación sin incrementar impuestos a través de una mayor eficacia de la administración tributaria y mejora regulatorias que eviten esquemas de ilusión y evasión fiscal. Mientras que la política de gasto privilegia la seguridad, el bienestar social y dentro del sector energético la infraestructura de Pemex. Al respecto, es importante destacar la trascendencia de la miselandia fiscal propuesta por el Ejecutivo Federal en el paquete económico que apunta general espacios fiscales para mantener finanzas públicas sanas en los gobiernos locales. En primer lugar, libera recursos a Pemex como una gradual recuperación a través de una mayor inversión de exploración y extracción que permita reponer sus reservas e impulsar su producción en el mediano y a largo plazo. En segundo lugar, fortalece los ingresos tributarios para compensar la recaudación en los ingresos petroleros. Ambas acciones mejorarán la recaudación federal participable, que es la base para determinar las transferencias federales a los estados y municipios en 2020. En tercer lugar, aprovecho esta oportunidad para sugerirles a los y a las diputadas que me antecedieron que se informen a fondo, que ya basta con que el aeropuerto, las participaciones, el ahorro. Por favor, dejen avanzar a este gobierno. Les pido que coadyuven, que ayuden a nuestro presidente a que todo siga como debe de ser y se los pido por el bien, si es que quieren a México. Y que se unan a un trabajo íntegro como no lo habíamos logrado en décadas, en muchas décadas en este país. A nombre de mi grupo parlamentario de Morena, le reitero nuestro apoyo total en la conducción de la Hacienda Pública Federal. Por nuestra parte, desde aquí, desde esta soberanía, seguiremos impulsando la transformación de un México con acciones de política económica innovadoras, anteponiendo siempre, pero siempre, el bienestar del pueblo y que fomente la honestidad para lograr… Diputada, por favor, concluya. Ya voy a concluir, señora presidenta. Gracias, diputada.